Bueno, entre todo un cordial saludo a todos los medios de comunicación. El hecho de que hemos tomado una decisión, un poco que estuvo un examen sobre la decisión de una denuncia que hemos recibido sobre el tema de que en una intervención que hicimos a un establecimiento, un nightclub, en donde nos indicaron mediante la denuncia que el día de hoy, al mediodía, nos llegaron a nuestro despacho, que habían personas, estaban, como decir, privadas de su libertad con la colocación de bloques de cemento que hemos puesto en ese ambiente o en ese domicilio. Sin embargo, frente a esas situaciones, las opiniones legales, estábamos a punto de retirar, inclusive quisimos poner otro muro de concreto, y le comento que hemos tenido las alianzas estratégicas, como en todas las intervenciones, participamos no solamente en la municipalidad, sino en la Policía Nacional, que en ese entonces, el día lunes 20, estuvo participando el comandante Arellano, y por supuesto también la Fiscalía, en este caso nos ha acompañado el fiscal Machaca, el doctor Machaca, en lo penal. Y conversamos con el tema legal, y es que en estos momentos usted podría verificar de que ese establecimiento nightclub no va a tener ningún derecho, porque nosotros sí tenemos las herramientas legales en que sí estamos cumpliendo la función, y en estos momentos se ha tomado la decisión firme, con esta alianza estratégica de muchas instituciones, de que ese local continuará con el muro de contención que hemos colocado. Es un habeas corpus, por la defensa, indicando ellos de que habían dos personas en ese domicilio, a la que la municipalidad, con la decisión que hemos tomado en clausurar y poner un bloque de cemento en ese domicilio, ellos dijeron lo siguiente, de que le estábamos privando su libertad. Sin embargo, hemos tenido la certeza con el diálogo de todos, y nosotros somos conscientes que en el momento preciso de la clausura de este local, no había ninguna persona. Y esto lo hemos corroborado con las actas que ha levantado el fiscal, el doctor Machaca, lo hemos corroborado en que, definitivamente, en que el Estado de Derecho y la toma de decisiones que nosotros hemos tomado, se va a respetar en que este establecimiento va a continuar con el bloque de cemento. Tenga la plena seguridad que si de repente con un error legal que en los momentos del mediodía hemos tomado en retirar este bloque, sin embargo, en estos momentos, los vecinos, que hemos tenido el respaldo de ellos, por supuesto que es muy importante, y es más, hace poco nos han llegado una información que en ese domicilio, hace dos meses aproximadamente, han asesinado a una persona. Esto nos fortalece de que ese domicilio va a continuar con el bloque de cemento, y no vamos a ceder ante las presiones de estos propietarios que están inmersos en la ilegalidad. Bueno, estaba en contra de nosotros, por parte del abogado Wilmer Quiroz Calli, en representación de Juana Condori Huanca y Darwin John Quispe Condori, que son los propietarios de este inmueble. Ellos han indicado que había dos personas ahí adentro. Así es, los propietarios indicaron que habían dos personas, sin embargo, nosotros, corroborando la información y las actas que tiene la Fiscalía, la información que tiene también la Policía Nacional, en el momento que nosotros tomamos las decisiones como gobierno local, no había ninguna persona. Y esto nos fortalece con el diálogo que hemos tenido con las instituciones. Las autoridades deberían de ser los aliados, ¿no? Sí, lamentamos que algunos jueces, en este caso el juez de turno en el tema de la provincia de San Román, es que haya aceptado este petitorio de parte de los propietarios, de antros de la perdición, y pienso que las autoridades tienen que darnos las respuestas correspondientes, el apoyo correspondiente, para que no podamos ceder ni un centímetro en el tema de aceptar algunos recursos que hacen las personas ilegales.